En materia política en Colombia avanza el pacto histórico y avanzan las bancadas que hacen parte precisamente del petrismo en el país y avanzan con una cantidad de proyectos de ley y de reformas constitucionales doctor Fernando que vaya si deben llamar la atención y hay que estar muy atentos porque hay unas cosas de un tamaño que realmente no caben por la puerta de la constitución. Ahora, ayer estábamos analizando cómo y en qué consiste el proyecto de ley con el que pretenden desde el pacto histórico definir lo que es la política de estado de paz que llaman ellos. Pues muy bien, conocimos el alcance de ese texto y lo primero que debo decir doctor Fernando es que no hay claridad sobre la expresión política de paz quedando a la interpretación del que esté en el turno de gobernar a Colombia. Pretende hacer de la política de paz que llaman ellos una política de estado que los gobiernos en lo sucesivo deberán garantizar no por ocho años como ocurrió con el acuerdo de La Habana sino que éste sí será de manera indefinida. No define el cumplimiento de la política de paz en el tiempo por lo que obliga a los gobiernos precedentes a cumplir simplemente. Pretende, mediante una ley ordinaria, despojar de la competencia del presidente de la república para convenir y ratificar tratados de paz de lo que habla el artículo 189 de la constitución política. Primer gran vicio de constitucionalidad que tiene ese texto. Otorga facultades que no tiene nadie más que el presidente de la república a voceros para que inicien diálogos, negociaciones, inclusive firmen acuerdos con grupos al margen de la ley, asunto abiertamente inconstitucional. De hecho, se plantea que esos personajes o esos sujetos que podrán ser delegados por el presidente pudieran ser inclusive los gobernadores o los alcaldes en el país. Pretende que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición queden suspendidas a los miembros que manifiesten su voluntad de iniciar diálogos de paz. Plantea la creación de unas llamadas regiones de paz donde se adelantarán los diálogos con organizaciones al margen de la ley. Esto es algo así como zonas de despeje. Lo grave es que termine, suponga usted, lo que llaman las disidencias que son las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los puntilleros y otras bandas criminales abdueñándose de territorios completos en Colombia, departamentos con la excusa de la paz. Terminaremos con un país fraccionado porque hay diálogos de paz, entonces se tiene que hacer una especie de despeje en esos lugares. En otro hecho, que se configura en algo inconstitucional, plantea la creación del servicio social para la paz como una alternativa para los que quieran evitar el servicio militar obligatorio. Esto absolutamente contra el artículo 216 de la Constitución y en contra del mandato constitucional que tienen los colombianos de tomar las armas para defender la soberanía, las instituciones y, por supuesto, la democracia. Se crea el Fondo de Programas Especiales para la Paz como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia, crea el Fondo de Inversión para la Paz y esto lo que significa es que la paz será un gran negocio, además, en el próximo gobierno. Esto es, grosso modo, doctor Fernando y queridos oyentes, lo que plantea el nuevo proyecto de ley que están presentando que define la paz como una política de Estado. Y el dato que les tengo, son más de 40 proyectos de ley que entrarán y algunos dicen que serán cerca de 30 reformas constitucionales que propondrá el petrismo para poder hacer el país de vivir sabroso, es lo que ellos dicen. Y este es uno de esos proyectos donde hay una mezcla terrible entre hechos que son de reforma constitucional y hechos que son de reforma legal. Evidentemente, para mí, inconstitucional todo el proyecto, pero es lo que están proponiendo. Vamos a ver cómo les va. Lo cierto es que no veo las tales mayorías. Si eso fuera tan cierto de las mayorías, ayer la elección de los magistrados a Consejo Nacional Electoral hubiera logrado un chasquido de dedos, pero no. Tanto varias horas en discutirse, hay muchas diferencias y vamos a ver cómo arranca este proyecto que ayer se radicó en Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Bueno, ahí tenemos, pues, están en el poder, pero no saben qué hacer con él. Más o menos es así, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con el petrismo en el poder? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué va a pasar con el petrismo en el ? Gracias por ver el video.